Cuando usted tiene la presión alta, la glucosa, los triglicéridos y exceso de peso, está muy cerca de padecer un síndrome metabólico. Esta condición puede ser el detonante de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, como nos explica a continuación Mayela Mela. El síndrome metabólico es un grupo de condiciones que lo ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. Estas condiciones son la hipertensión arterial, la glucosa, que es un tipo de azúcar alta en la sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, un tipo de grasas, bajos niveles sanguíneos de HDL, el colesterol bueno y exceso de grasa alrededor de la cintura. No todos los médicos están de acuerdo con la definición o la causa del síndrome metabólico. La causa puede ser resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que produce su cuerpo para ayudar a convertir el azúcar proveniente de los alimentos en energía para el organismo. Si usted tiene resistencia a la insulina, se acumula un exceso de azúcar en la sangre, preparando el escenario para la aparición de una enfermedad. Pero me da ¡Gracias!